Yo no puedo vivir Eres tú la ideal, somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como dueña en el camino, como arena coral Te necesito Como llena de las estrellas y el miedo al brío Yo te necesito como pétalos rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y no estás conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas te doy Para hacerte feliz Pero yo no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la ideal Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Como dueña en el camino, como arena coral Te necesito Como llena de las estrellas y el miedo al brío Yo te necesito como pétalos rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y no estás Ya ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos tiernos y azucenas Ya ves Tan iluminado Que hasta el sol se alegra Y se lembra bien Si me das tu boca 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 Yo te necesito como el aire que respiro Como dueña en el camino, como arena coral Te necesito Yo te necesito como pétalos rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y no estás conmigo Yo te necesito como pétalos rosa Como besos a su boca y como el mar a su sal Te necesito Todos van y pasajeros y no estás conmigo Nos tome por sorpresa Una vez más Todos van y pasajeros y no estás Todos van y pasajeros y no estás A ver de este lado Todos van y pasajeros y no estás Toda la gente aquí Aquí en medio Todos van y pasajeros y no estás Ahora todos Todos van y pasajeros y no estás Con enemigos